Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y antes de empezar a analizar qué está ocurriendo con el precio, vamos a comentar un par de cosas. La primera es una cosa que no voy a entrar mucho al detalle, pero es esta noticia que nos dice que El Salvador atrae 140 bitcoins de inversionistas extranjeros. Hay un programa en El Salvador por el cual todos los años se va a entregar un número limitado de ciudadanías, que en este caso son mil ciudadanías al año, a través de este programa que, mediante el pago de un millón de dólares en bitcoin, esas personas tendrían la ciudadanía del Salvador. Entonces hay gente que está haciendo esto y ya siete inversionistas han pagado ese millón en bitcoins, o sea que ya son 140 bitcoins, para tener la ciudadanía del Salvador. Y aquí nos saca una foto de uno de ellos, que es un empresario de una empresa canadiense de criptomonedas. Esta empresa que tiene aquí puesto, SatStreet. Entonces este es un ejemplo, son otros seis más, hay algunos que no se han hecho la foto y no quieren salir ahí, evidentemente, pero con ese dinero pues El Salvador nos dice que va a utilizarlo para... ¿A dónde lo pone? Un segundito. El Salvador nos dice que lo va a utilizar para desarrollo de escuelas e instalaciones de aprendizaje y también se atenderá a la infraestructura médica y se fortalecerá en pleno la infraestructura del país. De momento solo siete, pero imaginaos que llegan a ser mil como hay el límite máximo. ¿Cuántos bitcoins son eso? Mil. Si paga cada uno un millón son mil millones. Tendría un montón de dinero para hacer cosas en El Salvador. Así que es una buena campaña que lleva a ciudadanos con poder adquisitivo alto al país. Esto es por bitcoin, evidentemente. Si no estuviese bitcoin como moneda de curso legal no les interesaría ir a estas personas a El Salvador. Pero como tienen bitcoin como moneda de curso legal y son personas que tienen mucho dinero, pues adquieren la nacionalidad de esta manera. No sé si llegan a haber mil personas que adquieran la nacionalidad de esta manera, pero si llega a haberlo, pues sería un impulso económico para el país brutal. De momento, con siete, ya tienen 140 bitcoins que son unos siete millones de dólares actualmente. Con lo cual, bueno, pues ya tienen un dinero ahí para emplearlo en eso que estábamos diciendo. Así que es buena idea. También se puede adquirir la nacionalidad salvadoreña, viviendo allí unos cuantos años y cumpliendo lo que exijan para que tengas la ciudadanía y sin tener que pagar, evidentemente, un millón de dólares. Pero estas personas prefieren hacerlo así, contribuyen al país y tienen la ciudadanía inmediatamente. Bien, otra cosa que quería comentar, y esto sí que más en detalle, es este tuit del Banco Central Europeo, que es un despropósito tremendo en este caso. Nos dice Bitcoin no ha logrado convertirse en una moneda digital descentralizada, global, sino que ha sido víctima de fraude y manipulación. La reciente aprobación de un ETF no cambia el hecho de que bitcoin es costoso, lento e inconveniente, argumenta el Banco Central Europeo. Es, vamos, tremendo que después de que la entidad financiera más grande del mundo saca el ETF de bitcoin y está hablando cosas muy positivas del activo, diciendo que es el gran activo actualmente, que salga el Banco Central Europeo con estas. Es que es tremendo, o sea, es patético. Patético que salgan con un comentario así el Banco Central Europeo. O sea, la entidad financiera más grande del mundo no sabe lo que está haciendo, ¿no? No sabe lo que está haciendo. Bueno, vamos a analizar las frases por separado. Primero, Bitcoin no ha logrado convertirse en una moneda digital descentralizada, global, sino que ha sido víctima de fraude y manipulación. Yo no veo el fraude y manipulación por ningún lado. Y que el hecho de que no sea una moneda digital descentralizada, global, todavía, que igual en el futuro sí puede llegar a serlo, no implica nada para Bitcoin, porque Bitcoin ha ido por otro camino. Eso era lo que supuestamente ponía Satoshi Nakamoto en el white paper original. Pero ya hemos dicho un montón de veces que el white paper original se ha quedado obsoleto. Porque Bitcoin ha ido desarrollándose, ha ido encaminándose hacia otro, hacia otra vertiente que es reserva de valor. Y eso es lo que realmente le da valor a Bitcoin. Los intentos que han hecho de que sea moneda digital descentralizada, global, han fracasado. Porque ahí está Bitcoin Cash. Y ahí está Bitcoin Cash SV. Esos son los proyectos que han intentado ser moneda digital descentralizada, global. Y esos son los proyectos que han fracasado. Porque el valor está en que es reserva de valor. Que luego en el futuro pueda utilizarse como moneda quizás también, global y descentralizada, con una capa 2 como Lightning Network. Pues puede ser. Pero el valor, ¿dónde está? En lo otro. Es lo mismo que el oro. El oro, por ejemplo, ahora tampoco se utiliza como moneda global. ¿El oro se utiliza como moneda global? No. ¿Veis a la gente que esté pagando con monedas de oro en algún sitio? No. ¿Veis a la gente que está pagando con Bitcoin en algún sitio? Sí. O sea que se está utilizando más Bitcoin que el oro como medio de pago. Pero aún así, los bancos centrales tienen un montón de oro en sus bóvedas. ¿Por qué? Porque es reserva de valor. Entonces, si eso para los bancos centrales, si el oro como reserva de valor tiene un gran valor y por eso lo atesoran en los bancos centrales, teniendo un montón de lingotes y cuantos más mejor, pues Bitcoin es mejor que eso todavía. Entonces, ¿por qué tiras porquería sobre Bitcoin diciendo que no es una moneda digital descentralizada global cuando tú tienes oro que tampoco se está utilizando globalmente como moneda como reserva de valor? Pues Bitcoin es mejor que el oro como reserva de valor. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? Y nos dice, la reciente aprobación no cambia el hecho de que Bitcoin es costoso, lento e inconveniente. ¿Costoso? Un sistema de seguridad como el que tiene Bitcoin es mucho más barato que todo lo que tengan ellos montado como sistema de seguridad o como para reservar todo el oro que tienen. Todos los sistemas que tengan ellos estarán consumiendo más que Bitcoin y encima es menos seguro. Entonces, ¿costoso? Relativamente. Estás pagando por una hiperseguridad. O sea, que eso es relativo, lo de que es costoso. ¿Lento e inconveniente? Lento, suficientemente rápido para lo que es. Es reserva de valor. Lento, más lento sería que traspasases valor con oro, que lo tienes tú como reserva de valor en tus bóvedas. ¿Qué es más lento? ¿Mover el oro de un banco central a otro banco central o mover Bitcoins de un banco central a otro banco central? ¿Qué es más lento? Lo otro te tirarías días y Bitcoins en menos de 10 minutos. O sea, que lento es relativo. Lento para moneda. Pero es que no es moneda. Vamos con lo del principio. Es que no es moneda. Es reserva de valor. Que es como los lingotes que tienes tú en tu banco. Entonces, compáralo con eso. No digas lento comparado con qué. Lento comparado con el Concorde, ¿vale? El Concorde es muy rápido. ¿Lento comparado con qué? Con lo mismo que lo tienes que comparar con una reserva de valor, con el oro. ¿Es lento comparado con el oro? No. ¿Puedes mover el oro tan rápido como Bitcoin de un sitio a otro? No. ¿Te cuesta algo mover el oro, o sea, Bitcoin de un sitio a otro? No. El oro sí. El oro pesa. Lo tienes que transportar. Gastas mucho más en eso que en Bitcoin. E inconveniente. Lo de inconveniente ya, inconveniente será para vosotros. Para los bancos centrales. Porque para los demás no hay ningún inconveniente. Es un activo que puede permitirte transferir valor del presente al futuro sin perder valor. Y no solo eso, sino que seguramente vas a ganar valor. Porque lo estás comparando con la basura que creáis vosotros, que son los euros, los dólares, etc. Eso es lo que es inconveniente para vosotros. Que os fastidia vuestro sistema en el que robáis dinero a la gente emitiendo cada vez más monedas. Un impuesto encubierto que todos pagan. Eso es lo que es inconveniente para vosotros. Que haya una opción de salirte de ahí. Porque si no, no tienes opción de salirte de ahí. Tienes que entrar en tu juego. Eso es el problema que ve el Banco Central Europeo. Ese es el inconveniente. Nada más. O sea, es tremendo esto. O sea, cada vez que veo estas cosas es que me repatea la burocracia que hay. Lo controlados que nos quieren tener. Lo por tontos que nos toman. Porque nos toman por tontos diciendo esto. Cuando estamos viendo que las entidades más grandes del mundo te están diciendo que es un activo que hay que tener. Que es un activo diferencial. Que es el gran activo actualmente del mercado. Y se está viendo cómo está funcionando. Pues esto es tremendo. Bueno, para vendernos sus CBDC seguramente luego. Que eso sí que será poco costoso, muy rápido y sí muy conveniente. Porque te tendrán totalmente controlado y te meterán la inflación que te dé la gana. Porque cuando tengas las CBDC no te vas a quedar con el 2% de inflación ese que tienen como objetivo. Que encima no es real. Sino que te meterán un 10% de inflación y encima te cobrarán por tener el dinero en su circuito. O sea, eso es lo que quieren realmente. Tenerte todavía más esclavo de lo que ya eres. Porque el sistema de deuda en el que vivimos esclaviza a la gente. Cuando tú te endeudas con un banco a 30 años para pagar un piso, te estás esclavizando 30 años para pagar al banco. La deuda, cada vez que alguien se endeuda, se está esclavizando. Está vendiendo parte de su tiempo. Que es lo único que tenemos. O sea, te estás esclavizando cada vez que coges una deuda. Lo que hay que intentar es no endeudarse. Cuanto más te endeudes, más esclavo eres. ¿Vale? A no ser que te endeudes porque vas a hacer algo que te dé más interés de lo que vas a pagar. Esa es la clave. Pero comprarte una vivienda o un coche, eso no te da... O sea, no es un endeudamiento que te genere ingresos después. A menos que sea una inversión la vivienda. Quiero decir, vivienda propia no vas a sacarle un rendimiento. Y al coche tampoco. O sea, que como no sea una deuda para meter en un negocio y que ese negocio vaya mejor que los intereses que tienes que pagar, que entonces sí, estás generando más de lo que pagas, con lo cual estás aumentando tu capital, es que no tiene sentido endeudarse si no. Lo que tienes que hacer es justo lo contrario, ahorrar para invertir y que esa inversión vaya ganando dinero por ti y cada vez esa inversión sea más grande y el dinero que saques de esa inversión cada vez sea mayor y sea menos lo que tienes que ganar por otro lado para tus cosas, ¿no? Así que bueno, esa es la situación, eso es lo que quiere el Banco Central Europeo, tenernos ahí endeudados a todos, tenernos a todos enganchados. Y bueno, vamos un poquito con el mercado ya directamente. Ayer hubo una caída bastante fuerte por momentos, al final acabó recuperando. En el día de hoy también estamos en negativo, pero no cae más, no cae más porque las bolsas están repuntando con mucha fuerza. Fijaros, el SP500 otra vez a máximos, el DAX alemán una subida tremenda, muy por encima de los máximos anteriores, en máximo histórico también, brutal. Y el Dow Jones no está tan fuerte, pero también con vela alcista. Así que no cae más Bitcoin por eso, porque ya estaba con ganas correctivas. Ayer, fijaros dónde llegamos a estar, 50.625 de mínimo. Y ya digo, hoy en negativo, a pesar de que las bolsas están subiendo, o sea que hay ganas de corregir, pero las bolsas de momento están impidiendo que haya caídas mayores. Así que bueno, seguimos esperando a ver qué pasa. El punto donde nos gustaría entrar sería este, pero si no cae, pues bueno, pues nos quedaremos con las posiciones que ya tenemos, no podremos incrementar más en esta zona, pero bueno, seguimos vigilando por si se produce esa caída. Ya digo que si las bolsas estuviesen cayendo, si no estuviesen así como están, están brutalmente alcistas. Es impresionante lo que están haciendo las bolsas y por eso Bitcoin tampoco cae, porque viendo esto, viendo estas subidas tremendas que tenemos, pues es complicado ver a Bitcoin retroceder, porque estás viendo dispararse las bolsas al máximo histórico y uno de los motivos por lo que sube es el descuento de posibles bajadas de tipos de interés. Y entonces claro, Bitcoin también, ¿cómo va a corregir? Si hay bajadas de tipos de interés, todos los activos de riesgo subirían. Entonces bueno, le está costando muchísimo entrar en esa corrección. Pero si pierde la zona de 50.600, que ha sido los mínimos de estos últimos coletazos que ha tenido, tanto el día 17 como el 20 y el 21, si pierde esa zona podría caer muy rápido hacia estas líneas que tenemos aquí abajo y sería una buena oportunidad. Bien, vamos con las altcoins, que en el día de hoy están subiendo. Regotan después de dos días muy negativos que han tenido. En el caso de Oneinch un 3,34%, en el caso de AVE un 1,30%, Cardano 0,69% de rebote después de apoyarse en la línea de tendencia, Algorand un 1,37% también de recuperación después de dos días negativos. Pero ya veis que, o sea, lo que estamos teniendo son movimientos de rebote de reaccionando a caídas de los días anteriores. No es un movimiento alcista, no es una tendencia alcista. Por ejemplo, vamos a coger este gráfico. Fijaros, Algorand tuvo un muy buen movimiento alcista desde finales de octubre hasta finales de diciembre, que son meses subiendo. Después ha estado meses bajando y lo que tenemos estos días son rebote, caída, rebote, caída... No hay una tendencia y esa tendencia no va a existir hasta que no reaccionen las monedas principales, como hemos dicho, ¿no? Así que lo sigo repitiendo. Estos movimientos, sí, puede haber movimientos en el corto plazo de un 10%, tal, pero lo que es subidas de un 30, 40, 50, que hemos visto desde finales de octubre hasta finales de diciembre en algunas monedas, eso va a ser complicado hasta que esas otras monedas que estamos diciendo que están liderando en esta fase del mercado, que son AVAX y SOL, hasta que esas monedas rompan la lanza. AVAX, precisamente, hoy sube un 0,28%, pero de momento está muy mal. En el momento que haga una vela envolvente a esta zona de suelo y se vaya aproximando a 8.600, seguramente se animará todo el mercado. Es cierto que los proyectos nuevos sí que se están comportando bien, pero esa parte ya lo hemos dicho muchas veces. En los proyectos nuevos que van saliendo, en los launch pool, launch pad, etc., en los exchange, como ocurre en Binance, que ahora mismo hay uno, ¿no? Que ya ayer a la noche se pudo poner en staking las BNB para que te den esas monedas. Pues esos proyectos son los que mejor están comportándose últimamente, son los que más suben porque empiezan de cero, tienen muy poca capitalización, y sí, esos van bien, pero las monedas que llevan más en el mercado, pues les cuesta mucho más, ¿no? Ya estamos viéndolo, ¿no? Bueno, AVAX, seguimos vigilando a ver qué pasa. BGB subiendo otra vez un 7,78%. Se hacía ayer una comparativa, bueno, la sacaban Billet, evidentemente, que son los interesados, ¿no?, de las monedas de los exchange, y bueno, era una de las que menos capitalización tenía, y siendo un exchange que se utiliza bastante, pues tiene potencial, y eso está haciendo que se esté moviendo estos días muy fuerte a la alza. BNB también subiendo en el día de hoy un 0,97%. Ya hemos dicho que, bueno, con el launch pool ha reaccionado muy fuerte a la alza, cada vez que suele sacar un launch pool se mueve a la alza con fuerza, y bueno, es que está sacando una rentabilidad este año brutal a las BNB, ¿no?, con todos los launch pool que está habiendo. Chilid subiendo muy fuerte, después de haber caído a la zona, bueno, por debajo de la zona que dijimos de 215, arrancó otra vez y lleva unos cuantos días con su vida importante también. En estas épocas se suele animar, la gente especula, como estamos ya en fases finales de la Champions League, etc., y esta moneda se dedica a tokens de fútbol y eso, pues suele ser una época en la que suele estar bastante activa, y yo creo que eso se está notando, ¿no?, porque no vemos que otras estén activas, y sin embargo esta, pues sí, ¿no? DOT subiendo un 0,97, rebota en la línea de tendencia, EOS, que me la han preguntado recientemente, pues está en suelos, parece que está rebotando un poco en el día de hoy, Elrond, que hace mucho que no la miramos, también rebota, pero ya veis que todavía no rompe ninguna resistencia importante, la resistencia está aquí en 1.177, Ethereum sube un 1,29%, continuando con el buen movimiento que tiene estos últimos días, ya digo que es el movimiento más interesante que ha habido en más de un año, porque, bueno, este que tuvimos aquí, la subida por la aprobación de los ETFs de Bitcoin, que lleva a pensar que se aprobaría un ETF de Ethereum rápidamente, pues ya dije que no era una subida legítima, porque incluso aunque se apruebe no tiene mucho sentido, lo importante no es tener un ETF, lo importante es si estás haciendo las cosas bien o no, porque si no haces las cosas bien y no hay actividad, pues al final la red acaba muriendo poco a poco, da igual si tienes un ETF o 80 ETFs, entonces no es lo importante y esa subida para mí fue un poco tontería, mucha especulación, pero esta última parece más interesante, parece un poco que la gente está tomando un poquito más en serio algunas actualizaciones que se están haciendo, pero bueno, sin más, que tampoco es que para echar cohetes, teniendo una subida que, bueno, que nos recupera solamente una pequeña parte de todo lo que lleva cayendo, pero bueno, lo que digo, es un poquito más sensata esta subida que la anterior. ¿Qué más? Fed bajando hoy un 3,49%, pero lleva una subida brutal, esta sí que se comporta muy bien en los momentos alcistas y además está relacionada con inteligencia artificial y ya sabemos cómo está todo el asunto de inteligencia artificial avanzando muy rápidamente, cosa que, por cierto, yo lo veo peligroso también, la inteligencia artificial puede ser un peligro en ciernes, pero bueno, ya veremos a ver cómo se desarrolla todo, no podemos estar todo el día pensando en lo negativo que puede llegar a pasar, y OTA un 1,32% de subida, vamos a ver si sale de una vez por todas de esta zona de suelo, hasta que no supere de todas formas los 610, no arrancará con fuerza, Hasgara vuelve a subir, se chocó con la línea de tendencia bajista y vuelve a ir a la zona de la línea de tendencia, la verdad es que ha subido bastante últimamente, reaccionó desde prácticamente los mínimos, yo no sé cuáles son las noticias que tiene, pero han hecho reaccionar el precio desde luego bastante bien. Link un 1,23% de subida, pero ya veis que va acercándose al soporte de los 3.423, ya lo dijimos que estaba empeorando el gráfico y que iba un poquito a la contra del mercado, el mercado estaba empezando a rebotar y Link estaba empezando a caer. Matic un 2,5% arriba, recupera parte de lo que perdió ayer, aunque no todo, como veis. Nexo un 2,93% de subida, fijaros que se ha comportado muy bien últimamente y de hecho ayer tuvo un movimiento alcista muy brusco, que no sé si fue alguna cosa puntual o duró algo, vamos a ver en gráfico de 5 minutos, vamos a echar hacia atrás, aquí, bueno, no duró mucho, o sea que puede que haya sido, así que ha habido mucho volumen, puede que haya sido una orden de compra muy fuerte que se metieron a mercado y se pasaron un poquito de, bueno, un poquito, un bastante de frenada, algún error quizás de alguien. Aún así, subidas interesantes las últimas jornadas, rompió la línea bajista y como veis sigue avanzando. ¿Qué más? Run 0,95% arriba, empieza a mejorar un poquito el gráfico, se habían deteriorado un poco las últimas jornadas, el nivel importante a romper son los 11.155, Sol subiendo un 1,5% en el día de hoy, como veis todavía lejos de la resistencia, poco a poco debería empezar a mejorar. ¿Qué más? Teta que me han preguntado, creo recordar, reaccionando estos últimos días, aunque sigue por debajo de la línea de tendencia bajista, hasta que no rompa esa línea, pues las cosas estarán difíciles. Tron sigue recuperando poco a poco, ya sabéis que tiene intención de unirse a Bitcoin. Ripple, pues ahí siguen los suelos, por cierto había leído por ahí una noticia, ahora no la tengo aquí en pantalla, de que decía Garlinghouse, el dueño de Ripple, que estaría muy bien que en el futuro tuviese un ETF XRP. Claro, estaría genial, porque así venderías, empapelarías a todo el mundo con tus monedas. Claro, pero daros cuenta, fijaros qué diferencia, ¿no? O sea, el CEO de Ripple diciendo que sí, que en el futuro estaría muy bien que tuviesen un ETF. Bitcoin no ha tenido que pedir que le saquen un ETF. Ningún CEO de Bitcoin, porque no hay, entre otras cosas, ha tenido que pedir que le saquen un ETF. Estos están deseando que se lo saquen para empapelar a todo el mundo con sus XRP. Venderle a todo el mundo que entre ahí en los ETFs, venga, todas, todas las que tenemos para vosotros. O sea, esa es la diferencia, para que os deis cuenta, ¿no? Entre un proyecto decente, que es Bitcoin, y el resto de proyectos que son interesados y que, bueno, son para enriquecer a estas personas, a Garlinghouse, que tiene una cara dura el tipo del copón. Pero bueno, sin más. Bueno, ZCash subiendo bastante, un 13, bueno, casi un 14%. Quizás esté motivado por la caída de, o el deslistamiento que ha habido de Monero. Como ZCash, pues, sigue listada, pues, quizás la gente está apostando por ZCash porque no es tan de privacidad como es Monero. Y entonces, bueno, esta quizás sobreviva en los exchanges. Y eso es lo que les da visibilidad, es lo que les da, pues, clientes, ¿no? O gente que lo utilicen. Usuarios, vamos, por decirlo de alguna manera. Zilica, bueno, en el mismo sitio que siempre. Y ZRX vuelve a recuperar. Y si superase la zona de 716 que ha tenido de máximos, no me extrañaría verlo avanzar hacia la zona de 780. Así que está cogiendo otra vez buen aspecto técnico. Y nada, volvemos a Bitcoin. Que sigue aguantando en esa parte alta, pero ya os digo que está aguantando más que nada por las bolsas. Si las bolsas se diesen la vuelta, la verdad es que tiene pinta de que podríamos romper el 50.600 que tocamos ayer de mínimos. Porque si no está subiendo con la subida que tienen las bolsas es porque hay algo que ya está ahí un poquito con ganas de corregir, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo. Vamos a ver si las bolsas se sostienen arriba o no. En algún momento podrían darse la vuelta. No tiene mucho sentido la subida que llevan ya desde octubre. O sea, sí que es normal que estemos subiendo porque, como dijimos el año pasado, ya esperábamos máximos históricos para este año también, pero no de la forma tan vertical que estamos subiendo porque es insostenible. O sea, en algún momento tiene que haber una corrección y la corrección, cuanto más subamos, más fuerte va a ser. Entonces nos vamos a llevar un buen susto si seguimos subiendo así. Porque no puede ser que el mercado siga en este nivel de subidas sin hacer ninguna corrección seria. Entonces, pues eso, si seguimos así nos vamos a llevar un susto gordo en cualquier momento. Y eso puede afectar también a Bitcoin, claro. Así que hay que estar pendientes de las bolsas porque creo que se están recalentando demasiado. Y eso no es bueno tampoco. O sea, es bueno que suban, pero con sus correcciones, con sus pausas. Porque si no, ya digo, cuando te recalientas demasiado, luego vienen los hachazos fuertes a la baja, claro, para corregir un poco eso. Entonces, bueno, esa es la situación que tenemos. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!